Telegram responde a la carta de I a dying nobody, una persona muriendo, nadie muriendo, que leímos ayer que hoy tiene 37 mil 900 seguidores, muchos marcianos, esto tú te das cuenta, no, o sea de los marcianos solamente hay, bueno no, estos son de las personas que yo sigo, que lo siguen a él, pero Telegram ha respondido, yo quiero dejar algo claro porque yo vi muchos comentarios ayer posteándome o haciéndome ver como que yo creo 100% lo que él dice, como que es una realidad, no señores, el hecho de que yo lo muestre aquí y tienen que aprender eso, si son seguidores míos y si no lo son, suscríbete, activa la campanita y dale like, pero este es uno de los canales más comprometidos con informar allá afuera y uno de los canales más descentralizados, que quiere decir eso, que no soy yo quien gobierno todos y cada uno de los videos, sino que son parte de la comunidad, si usted está aquí en los live streams, usted se dará cuenta que yo hago votaciones, votaciones, por cual video quiere ver la comunidad, es un canal, es una idea de un canal de finanzas, de criptomonedas totalmente descentralizado, ok, así que esto que yo pongo, yo lo pongo es, no es como que yo quiero meterle miedo, no es como que yo vengo y me invento todo esto solamente para asustarlos, no, no se viva en esa película, sino es que escribió algo que tiene dos partes fuertes, ok, las declaraciones que da, cosas un poquito fuertes de coordinar, eliminar una persona por telegram, que yo lo veo un poquito exagerado y el auge que está teniendo la cantidad y tú vas a decir, no Marciano, pero tiene muchos seguidores porque tú hiciste un video, no, ya tenía cuando yo hice el video 28 mil seguidores y en mi video solamente lo han visto, bueno, muchos de ustedes lo han visto, ok, 22 mil personas, 22 mil views, eso quiere decir que lo han visto como unas 15 mil o 16 mil personas, pero eso no es porque yo lo quiera, es lo impactante que es, ok, la gente, 18 mil likes, 13 mil retweet, o sea, ha creado un impacto y yo no voy a venir aquí a decir, ah no, yo no creo en eso, yo no lo voy a publicar, o yo sí creo en esto, yo lo voy a publicar, yo no trabajo de esa manera, yo voy a hablar de lo que esté sucediendo para mantenerlo a ustedes informado, aunque yo esté de acuerdo o no, ok, yo no soy CNN que solamente va a decir la cosa de los demócratas, yo no soy Fox que solamente va a decir la cosa de los republicanos, no, yo te voy a mostrar lo que está y se está hablando en la comunidad de criptomonedas, ok, yo quiero leer varios comentarios aquí, pero primero, Telegram, Telegram, dijo, una cuenta anónima hizo una afirmación sin fundamento de que podían acceder al contenido de los chat grupales privados en Telegram, nunca se ha encontrado tal vulnerabilidad, o sea, ellos no dicen, esto es mentira, esto es imposible, no, ellos dicen, nunca se ha encontrado tal vulnerabilidad, que yo digo como que, no es que está desmintiendo directamente, se está defendiendo, ok, no, 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 yo no sé de lo que él dice, de si mataron gente o no, yo no sé de lo que él dice de la criptomoneda y de la estafa, yo sé de lo mío, de Telegram, de que esa vulnerabilidad nunca se ha encontrado, ok, da a entender como que la vulnerabilidad no existe, pero también tú lo puedes leer e interpretarlo como que nunca se ha encontrado, una vulnerabilidad no existe hasta que no es encontrada, ok, no es como que iOS 16 vino con una vulnerabilidad y el mismo sistema operativo va a decir, wey, te encontré, no, eso es el hacker que la tiene que encontrar y reportárselo a Apple, eso es como yo lo veo, ok, pero bueno, es probable que se trate de un engaño con intenciones de que los usuarios descarguen un malware, yo no sé, yo tengo que dar mi opinión, ok, una cosa es que yo publico la cosa, otra vaina es mi opinión, Telegram obviamente lo va a hacer para defenderse, no van a decir, sí, es verdad, no le va a dar, no sabe quién es esta persona, yo sí pienso de que el involucrar una vulnerabilidad de esta magnitud de Telegram es duro, porque tú sabes que Telegram va a decir, eso es mentira, ok, así que para tú, porque él podía decir cualquier otra cosa, me explico, él podía decir, no sé, yo hice un nombre falso o yo soy un nombre falso y me entré a estos grupos por vía a un amigo, podía darnos otra historia sin tener que involucrar a Telegram y una vulnerabilidad de Telegram desde el 2019, ¿Me entiendes? Yo siento como que es muy fabricado desde el 2019, no fue algo de ahora que él dijera, tengo un año recopilando, es como que hay mentiras, sí existen, mentiras son muy fabricadas y puede ser que esto sea una mentira muy bien, pero muy bien fabricada, porque es como lo plantea, ok, yo puedo venir ahora y decir, yo me, si quiero dar una mentira, yo puedo decir, me metí en muchísimos grupos y toda la información, yo creé, hice un script que todo lo, todo se descargaba, ¿Me entienden? Como que para qué tú vas a involucrar si no es real, si no es real, yo me pongo desde el punto de vista de quien, de a dying nobody, si yo quiero hacer esto y yo quiero crear una mentira, yo no voy a involucrar a Telegram, porque Telegram se va a defender y Telegram me va a desmentir, ahora si es real, ¿Entienden la diferencia? Sí, yo lo voy a involucrar porque es real, así fue que yo lo obtuve, yo te voy a contar las cosas reales, ok, así que yo siento, es mi opinión, que yo puedo estar equivocado, ok, yo puedo estar equivocado, pero a mí la respuesta de Telegram me da a demostrar dos cosas también, de que está causando estragos, ok, hay mucha actividad para hacer un tweet que está bloqueado, el responder, solamente puedes darle like, porque eso es algo que no creo que en Instagram tú lo puedes bloquear, ni darle retweet, ni darle quotes, ok, ha causado, ha causado un impacto, hay una tensión, no es marciano, bájese de esa movie, ok, usted que vive en una montaña y ahí piensa que yo soy el creador de todo y la conspiración es, bájese de esa movie, yo simplemente soy un mensajero que hago bien mi trabajo y que lo hago primero que mucha gente allá, puede ser, eso puede ser su opinión y yo la respeto y la entiendo, pero no soy yo que creo esto, esto está creado allá, yo simplemente soy el mensajero que les trae esta noticia, sale que mañana es falso, perfecto, eso es lo que yo quiero, sale que mañana es verdadero, ya usted estaba avisado, ya usted estaba avisado, yo vuelvo y digo, yo espero que esto sea mentira, pero aunque sea mentira, el miedo se crea, me explico, va a haber gente ya diciendo, bueno, yo voy a vender antes de que 15, hay que tener cuidado y tal, por eso es que yo se lo quiero mostrar, por el impacto que esto crea, la verdad, déjame leer uno cuántos mensajes, si mataron a alguien y él lo sabía, se convirtió en cómplice, exactamente, eso fue lo que yo dije, la mayoría de gente que comenta no tiene foto, eso es pura compra de seguidores y perfiles falsos, están diciendo que de qué perfiles falsos, pero a mí me han mandado esto, después de que yo lo vi, mucha gente me lo ha confirmado de que no, yo sigo esta cuenta y tú te puedes dar cuenta aquí, si son perfiles falsos, bueno, haciéndole un análisis, no sé, en verdad, no sé, yo creo que no, yo, yo creo que no, de lo de los perfiles falsos, ok, yo creo que ha causado el revuelo, gente dándole like, fíjense que yo ni le di like, ni le di retweet, ni nada, fíjense, porque yo no quiero, y vi un comentario por aquí diciendo de que Marciano, tú le estás dando fama, yo ni le dije a usted de quién era la persona, ni le dejé un enlace, aquí, síganlo aquí debajo, obviamente se muestra el arroba y el que lo quiera ir a seguir, podría seguirlo, pero yo no le estoy diciendo a la gente, vayan a seguirlo para estar informado, no, usted quiere estar informado, usted me sigue a mí, ok, ya si usted quiere estar ahí al tanto, o usted puede ir a hacer, pero quiero que me entiendan, ok, yo no trato de meterle miedo ni nada, no tengo ninguna ganancia con esto, porque es que siempre van a ver, si yo no hubiese hablado, hubiese estado gente diciendo, Marciano, uno de esos influencers, porque hay gente loca, sí, en el mundo, yo les muestro las cosas, ustedes sí, díganme que ustedes piensan de lo que dijo Telegram, y díganme también, yo sigo leyendo los comentarios, todo es manipulación para bien o para más mierda, entrar en el mundo cripto, es el peor momento ahora, y ahora esto, bueno, en el peor momento, hey Marciano, ¿todavía crees que los pájaros de motor en el Nance, ok, ya más parecer capítulo algún, un programa de chismes mexicano, bueno brother, chisme mexicano, chisme de cualquier país que usted quiera decirle, República Dominicana, chisme bolivariano, esto es lo que está, yo diría que un poco trending, está un poco trending, y mientras más se acerque el día, la gente va a estar más atenta, va a crear más expectativas, no lo sigan, no caigan en la trampa, yo le di follow, fíjense que ayer yo no lo seguía, ni hasta me fue difícil encontrarlo, pero veo que la gente le está dando más atención, más atención, en más grupos, se está hablando, se está hablando, se está hablando, y yo los voy a mantener informados, eso ha sido todo por este video, si os gustó, siempre un manito arriba, Marciano Finanzas, cierra sección.